Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un día súper excelente, que le estén pasando maravillosamente bien. Chicas, el día de hoy vengo súper contenta, bien feliz, porque aparte de mi afición por los perfumes, también les cuento que tengo una pasión muy grande por los labiales. Uno de los que más me gustan es de la línea de Natura, porque son económicos, tienen precios accesibles y aparte que tienen muy buen desempeño, no me resecan los labios y bueno, días atrás me mostraron un catálogo nuevo, donde venía una línea y miran, me compré toda la colección. Están preciosos, chicas, como pueden ver, son súper pequeñitos, son de 3 mililitros, cuestan 124 pesitos porque vienen en promoción. Van a costar alrededor de 178 pesitos, 179, pero bueno, pues hay que aprovechar las promociones. Los colores vienen en 5 tonalidades, ahorita se los voy a mostrar de uno por uno, pero se me hicieron las presentaciones padrísimas, vienen los empaques en oro rosa y están súper chiquitos, me gustaron bastante también el tamaño. No van a estar bromosos a la hora de que los traigas en las bolsas. Y bueno, chicas, este es el tono, ahorita que me lo enfoque, es el Nude número 10. Ya lo enfoco, está súper padre. Este es el tono Nude número 20, vienen dos tonos de Nude. Este es más rosadito, de hecho me gusta más este. A mí no me gusta que estén tan naranjas, me gustan un poquito más rosados. Este tono es el Coral, así viene nada más como coral. Por acá tenemos el Rose, miren qué bonito está, qué precioso está el rosa. Me encanta la tonalidad que tiene. Y por acá tenemos el ROW, qué bonitos. Los tonos están súper padres. Esta línea chica se llama Super Lackeados y como les comenté, es de la línea 1. Una de las líneas que maneja Natura porque maneja también la Viva. Y bueno, estos labiales nos prometen un máximo laqueado, o sea, cobertura intensa e inmediata. No vas a ocupar dos aplicaciones. A la primera te va a dejar el labio completamente pintado. Tiene un efecto ultra mojado y también nos dice que tiene una brochita especial que nos va a dar una cobertura a la primera. Como pueden ver es una brochita bastante grande que agarra buena cantidad de producto. Miren chicas, viene bien grande, grandísima, por donde metes la brochita. Los demás que había probado de esta línea, de hecho por acá tengo uno, son más pequeños y a la hora de sacarlos les quita el producto. Y estos no. Pero bueno, vamos a probarlos y ya después con tiempo les voy a hacer una reseña y mi opinión personal. Ahorita solamente quiero que vean los suaves. Vamos a comenzar con el tono Nude 10. Ya me quité mi labial que está súper intenso. Y bueno, vamos a aplicarlo. Se siente la textura súper cremosa, ligera. Para nada se siente pastoso. Y voy a acercarme para que puedan ver. El color está lindo, pero siento que se ve, por lo menos en mi piel, sumamente cafecito. Pinta demasiado bien, me gusta. Y sobre todo me gusta la textura y como se ve. No es para nada mate, chicas. Es sumamente... Vamos a seguir con el tono Nude 10. Que es un poquito ya más rosadito. En lo personal a mí los tonos cafés no siento que se me vean bien. Pero bueno, vamos a probar este. Les voy a comentar algo. A la hora de retirarme el labial está súper, súper fácil. Me gusta más este tono. Como pueden ver, es un poquito más rosadito. Me gusta. Me gusta, como les digo, la textura. Se ve muy padre. Me gusta más este Nude. Este tono de Nude siento que se ve mejor con mi tono de piel. Me gustó bastante. Y sobre todo la textura que siento en mis labios. Súper humectante, cremosa. Miren chicas, a la hora de retirar solamente con un poquito de agua micelar. Yo no utilizo desmaquillantes a base de aceites. No me gustan. Y vean que facilito. Se quitó todo el labial. Esto me huele a que no va a durar muchísimo. No promete, de hecho, una larga duración. Vamos a ver qué tal. Por lo mismo que son de efecto ultra mojado. No van a durar muchísimo tiempo. Pero los colores están muy padres. Comentarles que la brochita en medio tiene como un agujerito que permite que... Vamos a utilizar ahora el tono coral. El tono está súper padre. Es como un color marrón. La verdad es que me encanta. Solo comentarles que la brocha deja demasiado producto. Siento que en 10 aplicaciones me voy a acabar estos pequeñines. Pero los colores están sumamente padres. Me encantan. Vamos a seguir con el color, este que me ha gustado bastante. Ya me lo quiero probar. Miren que facil. Algo que estoy notando, chicas, es que con la primera pasada... Te queda el labio sumamente pintado. Siento que sí cumplen en ese sentido con lo que promete. Vamos a seguir con este, que es el rosé. Vamos a secar un poquito la humedad que tienen mis labios. ¿Listo? Chicas, este tono me encanta. Estos son de mis colores favoritos. Miren que bonito. Es como un rosa, pero tiene un tono especial. Se me hace muy lindo. Y lo brilloso, el efecto que tiene ultra mojado. Se me hace súper padre. Está muy lindo este tono. Ay, creo que va a ser mi favorito. Solamente me hace falta probar uno, pero... Me encanta. Y ya por última, chicas, vamos a probar el rouge. Que siento que va a estar padrísimo, porque tiene un color sumamente intenso. Creo que es el más intenso de todos los que les mostré. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Miren qué bonito el tono. Miren. Padrísimo. Padrísimo. Me encanta. Me encanta. Creo que mis favoritos fueron el rosé y el rouge, que son los más intensos. Y también este nude. El nude número 2, que es el que es como color rosadito. Se lo recomiendo muchísimo. Tienen una textura sumamente placentera. Me gusta muchísimo. He probado algunos otros que son humectantes y que te dejan la boca así como chicle. Y este no. Este está sumamente la textura, como si te pusieras un bálsamo. Y los colores están súper padres. Me gustó bastante que a la primera y te queda completamente pintado el labio. Sí cumple con lo súper laqueado. De hecho, me pongo abajo, si lo notaron. Y solamente hago esto. Y se pinta completamente arriba. Súper, súper buenos estos labiales de natura. Solamente me hace falta calar la duración. Que les adelanto que no creo que duren mucho. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a darles la oportunidad. Que tengan un excelente día. Que se la pasen de lo mejor. Cuéntenme cuál de todos estos pequeñines fue el que les gustó. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.